Club ABC de Barranquilla, su junta directiva, su presidente don Alfonso Garcete Vigo y bajo la coordinación cultural de Josefina Véter, les damos las gracias por acompañarnos el 23 de marzo a las 7 de la noche a la gran exposición de nuestra artista colombiana Angélica Angulo, exposición de arte, arte, color y pasión, un trabajo extraordinario de obras de arte y muestras del carnaval de Barranquilla. Muchísimas gracias a todos los invitados de nuestra región caribe, invitados especiales, que eran una gran muestra de acompañamiento y de gran atención al club y gracias al Club ABC de Barranquilla y su junta directiva y don presidente don Alfonso Garcete Vigo por estar presente en esta muestra cultural. Muchísimas gracias a todos los invitados, muchísimas gracias al Club ABC de Barranquilla a la gran exposición de arte, arte, color y pasión, de la artista colombiana Angélica Angulo. Arte, color y pasión, Club ABC de Barranquilla, marzo 23 de 2022, invitados especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos 23 de marzo a las 7 de la noche al Hotel de Inauguración. Arte, color y pasión, en el Club ABC de Barranquilla, marzo 23 de 2022. Muchísimas gracias. Club ABC de Barranquilla, su junta directiva y su presidente don Alfonso Garcete Vigo y bajo la coordinación cultural de Josefina Véter, le damos gracias por acompañarnos a la gran exposición de arte, arte, color y pasión, de la artista colombiana Angélica Angulo Castelar. Colombiana nacida en Arjona, Bolívar. ¡Gracias!